Hola que tal, sean todos bienvenidos a la segunda parte de la review de Prehistory Kingdom y en el cual vamos a hablar de los dinosaurios, si chicos, episodio vamos a hablar de los recintos vamos a hablar de su cuidado, de como hacerlos para mantenerlos felices y también aquí he hecho algunas cositas, por ejemplo he hecho este sistema, esta zona así como para descansar para que puedan venir acá a comprarse sus cafecitos, una zona así para que puedan sentarse con sus lucecitas, esto todo chicos es modular, o sea yo le doy acá a editar grupo y yo puedo mover por ejemplo esta silla, por decirlo así, a ver vamos a seleccionar a ver cuál a ver si me permite, venga acá, a ver saca, déjame seleccionar porfa, ahí está, esto y yo quiero moverlo por ejemplo, ah está todo, ya es el modular, ok vamos entonces acá vamos a darle editar grupo y como está con esta silla, yo puedo mover exactamente esto a donde, a ver si me lo permite, mover a donde yo quiera igual con esto, le vamos a dar acá, puedo moverlo a donde yo quiera incluso cambiarle de dirección, a ver por ejemplo quiero poner este que esté así, y ahí lo puedo dejar, y así chicos pueden estar haciendo con bastantes temas modulares con todos los que nos da el juego, e incluso tienen estos árboles que están decorados con esto de acá, acá les he puesto algunas turbinas, incluso con una zona así para que pueda tener energía renovable, y acá lo que he puesto es hacerle este puentito y ponerle estas cositas de acá, estos miradores encima de esta cosa que habíamos enseñado en el capítulo anterior, que si no la han visto tienen el link en la descripción para que puedan ir a ver la primera parte, ya de las cositas tanto de atracción, zonas de los visitantes para que puedan ir a ver, ahora vamos a empezar primero con el tema de los dinosaurios en este caso, lo que voy a hacer primero es construir un recinto, voy a utilizar, a ver cual puedo utilizar, voy a utilizar la madera, ya me encanta la verdad la madera vamos a traer esto por acá, pero antes voy a poner el ángulo para poder, para ver que vaya de frente, esto va a venir por acá, vamos a hacer dos recintos, vamos a traer a ver, a quien podemos traer aquí, vamos a traer primero a un T-Rex y a los Iguanodones porque ya tenemos a los Estiracosaurus, tenemos a los Brachiosaurios, quiero creer que son ellos que sinceramente, estos Brachiosaurios chicos, es enorme, o sea, es gigantesco, mirenlo nomás, es más grande de lo que nos dan en Evolution, o sea, es enorme, ya tenemos el primer recinto que va a ser para el Rex, acá sí lo que voy a hacer es quitarle lo que es el agua, vamos a sacar herramientas de agua, remover agua y sacamos todo esto, sacamos todo esto, igual acá, vamos a quitar solamente esta parte y a lo demás lo dejamos para los Iguanodones, vamos a poner acá el siguiente recinto, comentarles chicos de que si ven algún lag o algún bajón de FPS, eso es normal, ya que el juego no está optimizado al 100% chicos, así que no se preocupen por eso, vamos a traer esto por acá y de acá vamos a cerrar con una C, listo, ya tenemos dos recintos chicos, a ver, vamos a quitar también todo lo que hay acá adentro, por ejemplo la flora, vamos a quitar todo esto, venimos acá a quitar, vamos a aumentar la densidad, quito, 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 y todo se va, y ya está, esto también de acá, y todo esto de aquí, a ver que más por acá hay más, ya no, listo, ahora este de acá, este mirador que tengo aquí lo voy a mover, voy a traerlo justo, a ver, lo voy a poner por acá, ahí está, y lo que voy a hacer acá es poner, traer los caminitos, vamos a venir aquí, voy a utilizar este camino de acá, esto va a venir, a ver, voy a quedarme de lo que ya está acá, a ver, esto tiene un grosor, creo que este es el grosor más grande que tiene, quiero creer que es ese, ah no, no es ese, tiene que ser el de 8, sí, es el de 8, vamos a venir, esto viene hasta acá, vamos a quitar la C, esto va a venir hasta aquí, y de aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a ponerlo con otro caminito si es posible, y lo vamos a bajar el grosor, vamos a traerlo acá, y el otro va a venir de aquí, a acá, ya está, bien, ahora vamos a dejar eso ahí y vamos a irnos al tema de la incubación, que es esto de acá, abrimos esto y vamos a sacar al T-Rex, sinceramente el que me encanta es este, mírenlo nomás, el pelaje, es hermoso, ahora tenemos otras skins también que están bonitas, pero sinceramente esa es la que a mí me encanta, vamos a sacar a un macho y a una hembra, ya está, el tamaño tanto en macho y hembra es lo mismo, ok, luego también vamos a sacar a los iguanodones, que los tenemos aquí, esta es la primera skin, que es Burlan, luego está el de que es el costero y el rostro, pero a mí el que más me gusta es este y este, así que vamos a sacar a estos, vamos a sacar un macho y vamos a sacar de acá una hembra y de acá otra hembra, para poder ver a estos dinosaurios, bien, se está haciendo de noche por lo que estoy viendo, así que vamos a adelantar el tiempo todo lo posible para poder tener a los dinosaurios listos y vamos a esperar que sea de día y para eso acá voy a colocar algunas luces porque si no no voy a poder ver acá, vamos aquí iluminación y ponemos acá los faros, por ejemplo vamos a poner este faro aquí y ponemos este faro aquí, listo, hasta incluso podríamos poner acá uno y poner acá otro, ya está, ahora con la L chicos podemos extender nuestra linterna como para ver más a fondo, por ejemplo acá hay bastantes árboles, así que estos de acá se van, vamos a ver, todos estos de acá se van, así que adiós, ya está, bien, acá que más podríamos agregar, bueno, tenemos nuestros cercados, podríamos poner incluso cercados aquí, este chiquitito, partiendo desde este punto de acá, venimos aquí, hasta acá nomás y de acá ya viene así todo en diagonal, acá igualmente, partimos desde acá, hasta aquí y de acá ya viene diagonal, por último este, este creo que puede venir todo recto, y de acá, a ver, de acá si me permite mejor, hasta acá, y ahí lo tendríamos chicos, nuestra zona que obviamente todo se puede decorar más a fondo, no solamente puede quedar así, podríamos poner más cositas, por ejemplo podríamos poner algunas tiendas, a ver, de las que ya tenemos listas, por ejemplo esta tiendita de acá, vamos a poner una aquí cerca, aquí una y al lado vamos a poner esta de acá, vamos a ponerlo aquí, ahora acá lo que voy a hacer, esto lo voy a girar un poquito, vamos a venir acá, ya está, acá le voy a quitar lo que es el tema del césped, vamos a poner, listo, ya está, perfecto, a ver, vamos a sacar a los dinosaurios, vamos a poner, vamos a uno más, y en esta sección chicos, podríamos ver a los dinosaurios, por ejemplo, acá vamos a poner a los t-rex, vamos a seleccionar estos dos, y sacamos acá a un t-rex, y acá el otro t-rex, ahora para poder ver sus gustos, venimos acá, y nos dice, qué es lo que quiere, bien, vamos a modificar primero el tema del agua, vamos a ponerles acá el agua, ahora incluso podríamos ponerlo de un nivel 2, o 3, porque ellos son prácticamente enormes, vamos a ponerle su alimentación, venimos aquí, y traemos acá, esto de acá, y acá otro de estos, y acá lo que vamos a hacer es cambiarlo por carne, carne, y acá igualmente, venimos acá, y lo cambiamos por carne, ya está, y salimos de acá, listo, ahora, qué es lo que más quieren, a ver, venimos acá, a ver, primero, hábitat, ya, entretenimiento, ya, quieres esto, te pongo, voy a ponerte uno aquí, y otro acá, voy a quitarte la arena, para poder verte mejor, vamos acá, este es grass, ¿no? Vamos a ponerte grass por aquí, ajá, ahí va, y acá, en el agua vamos a ponerte esto, este es grava, no, no es cualquier, es esto de acá, sinceramente, su rojido está muy bonito, ajá, a ver, en hábitats, ahí vamos a poner el tema de la exhibición, ya, el tamaño, por lo que estoy viendo, es muy pequeño, ajá, por lo que estoy viendo acá, es demasiado pequeño, y necesita un tamaño más grande, así que vamos a extenderlo, vamos acá, venimos aquí, y lo aumentamos hasta acá, venimos hasta aquí, y de acá, acá, y, cortamos esta, a ver, supongo que ahí ya estará más que contento, o no, a ver, el tema de la naturaleza, ya, incluso acá nos dice qué es lo que quiere, vamos a quitar todos estos árboles de acá, vamos a aumentar el tamaño, a quitar todo esto, ya, ahora sí, árboles quiere de esto, entonces vamos a poner estos árboles, ahí como pueden ver, va subiendo, lo que es su gusto, vamos acá, vamos a ponerles también acá árboles, este lado vamos a ponerle con estos árboles de acá, y, bueno, por último esto es de aquí, y ahí como pueden ver, ya está contento, el agua también está más que contento, porque esto es lo que quiere ahorita, y luego está el tema de, a ver, el sitio, me dice que no le gusta, y eso es raro, según por lo que estoy viendo acá, es muy pequeño, o no, a ver, vamos a extender el recinto, a ver, vamos a traer esto hasta acá, y esto hasta acá, a ver, acá, ok, sigue extendiéndose, bien, tiene que ser más grande, mucho más grande, vamos a traer esto hasta acá, ya, y esto de acá, bueno, en sí, el mapa también es enorme, así que, no hay por qué decir, 12.000, ok, vamos a traer entonces esto hasta acá, y vamos a quitar todo esto de aquí, sinceramente, lo bueno es que se construía en el instante, o sea, no tenemos por qué estar, destruyendo muchas cosas, ahí está, ya está contento en tanto eso, a ver, el tema naturaleza, vamos a aumentar el bosque, ok, este va a ser tu bosque, que tanto quieres, ahora, dice que hay árboles que no les gustan, sí, acá he visto algunos que no te gustan, vamos a quitar, estos de acá, son muy quisquillosos los dinos, la verdad, vamos aquí, ya está, árboles ahí, y árboles acá, ya está, tenemos esto, ahora, en tema de comida, por lo visto quieren más, pero ya tienen bastante, de comida, pero prácticamente están al 71%, ahora, las necesidades del hábitat, a verdad, sí, también lo que necesitan, es el tema de la limpieza, vamos a poner, para sus necesidades, vamos a poner uno acá, y otro acá, listo, ahora, vamos a empezar por los enmontosaurus, y para ellos también les voy a hacer un recinto grande, vamos a ampliarlo, todo lo que podamos, vamos a adelantar el tiempo también, vamos a traer esto, hasta acá, y vamos a traer esto, hasta aquí, vamos a destruir esto, todo esto, esto, y esto, ya está, ahora, el tema de la exhibición, es más que todo, por el tema de la vista, si no me equivoco, así que vamos a ir acá a atracciones, y vamos a ponerles, esta cosa moderna de aquí, vamos a encender la linterna, vamos a cambiar esto, y vamos a poner, esto, a ver, más o menos, acá, y aquí les vamos a poner un camino, vamos a hacerlo con este de aquí, y acá va a venir esto así, y de acá va a entrar así, ahí está, perfecto, ya tenemos eso, y también para que acá puedan ver, a los dinosaurios, vamos a ponerles, lo que sería, el tema de la atracción, eso de acá, primero lo tenemos que acomodar bien, le damos a la B, lo subimos, que en este caso, ha excedido, esto llegaría más o menos, hasta por ahí, vamos a darle la vueltita, vamos a ver, si se puede dar la vuelta, a ver, para el otro lado tiene que ser, ajá, para ahí está bien, y lo vamos a mover, vamos a subirlo, ya, y acá vamos a poner acá uno, ponemos acá otro, listo, y acá el otro, listo, y ya tendríamos ahí los tres miradores, para que puedan verlos a los dinosaurios, a nuestros, eh, tiranosaurus rex, que incluso tienen un nombre, este se llama Carpoc, y este se llama Eevee, ajá, están muy bonitos sus nombres, ya está, a ver, ahora vamos a traer a Iguanodon, vamos a bajar el tema del tiempo, vamos a sacar a los tres dinosaurios estos, y le vamos a poner uno aquí, uno acá, y otro acá, listo, ahora vamos a ver qué es lo que requiere este dinosaurio, primero empezando por el tema del hábitat, ya, bosque, vamos a bosque, vamos aquí, hacemos el bosque por acá, vamos a poner los de estos árboles, ajá, estos se ven muy bonitos, la verdad, vamos a poner por acá, uno más, a ver, en bosque, hoy quieren más, vamos a poner por acá, ajá, y a ver, eh, vamos a poner incluso de estos también, ajá, ya, vamos a poner por acá, más bosquecito, por aquí también, y aquí este, y con esto ya estaría su, eh, parte del, de, de su zona ya completamente hecha, qué más gustos quieren, bueno, quieren este fruto con hielo, no sé por qué les gusta tanto esto, vamos a poner por acá también, y algunos dispensadores de comida, vamos a poner uno acá, uno por aquí, otro por acá, y otro acá, vamos a cambiar a este, este va a ser frutas, y, a ver, esa va a ser vegetales, y esto va a ser frutas también, y con eso ya estaría, vamos a poner algunas construcciones acá, por ejemplo, vamos a poner su casita, ajá, vamos a poner este de aquí, una casita, vamos a poner acá, y, a ver, vamos a poner, incluso podremos poner una cuevita, ajá, esta es la mediana, vamos a poner una por acá, ya está, y aquí le vamos a poner las cositas de paja, casita, acá ponemos una de estas, y una de estas, incluso al Rex no le hemos puesto una, así que también le vamos a poner, una también, venga aquí, casa, vamos a ponerles en cuevas, a ellos, vamos a poner una cueva aquí, y otra cueva por acá, ahí está, listo, hábitat, ya está esto, listo, a ver, los Edmontosaurus, están contentos, sí, ahora, en tanto el hábitat, la exhibición, más que todo, ajá, es por el tema de, que si los ven, creo, a ver, por ejemplo, acá, que tenemos, exhibición, está más que bien, está al 13%, ajá, vamos a ponerles más, cosas de, a ver, para que puedan venir acá, a ver los visitantes, si puedan verlos, por ejemplo, esto de aquí, vamos a ponerlo, esto justo, así, ajá, y vamos a poner uno, acá también, ahora, acá, como pueden ver, está como que flotando, ajá, y para eso, lo que voy a hacer, es aplanar acá el terreno, ajá, y esto de acá, venimos aquí, y lo vamos a bajar, ahí está, e igualmente, le damos que check, venimos acá, y esto también lo vamos a bajar, y check, listo, vamos a ponerles un caminito acá, a ver, vamos a venir con, este camino de aquí, vamos a agrandarlo un poco, venimos acá, y le vamos a poner, D5, venimos para este lado, ahora, acá, esto tendría que estar, desde este lado, aquí, y esto tendría que venir, acá, ya, no se nota tan bien, pero, sirve, y esto viene por acá, hasta, este punto, de acá, de momento, no hay el tema, del transporte, como tal, acá, incluso tenemos acá, brachiosaurus, estiracosaurus, tenemos a unos, lambiosaurus, y en esta zona de acá, más de nieve, tenemos a los mamuts, ahí lo ven, ahora, por ejemplo, acá hay lo que es, sus necesidades, están por ahí sueltas, entonces, qué es lo que hacemos, vamos aquí, y vamos acá, y ponemos esto, para que lo limpien, uno acá, y otro acá, ahora, ponte de que, no tienes tiempo, de poner esto, entonces, lo puedes limpiar, fácilmente, dándole acá, y ya se limpia, automáticamente, eso es más que todo, para, cuando el dinero, te sobra, más que todo, porque si tú pones esto, lo puedes dejar ahí, nomás, ya ellos van a, limpiarlo, no va a haber ningún problema, ellos lo van a limpiar, con el tiempo, por ejemplo, vamos a adelantar, el tiempo, ahí tal vez, ya los están, eliminando, pero va a tomar su tiempo, ahí como tal, ok chicos, y bueno pues, acá están los montosaurus, a ver dónde están los montosaurus, y bueno, dónde es, y montosaurus, que yo estoy hablando, ahí está, ahora, el tema de limpio, temperatura, no te dicen nada de eso, ahora, casa, tenemos aquí, la zona de la exhibición, a ver, 14.000, es el tema de su hábitat, tiene que ser más grande, todavía, bueno, eso me dice ahí, porque dice que tenemos, 14.000 de 18.000, ahí vamos a agrandarlo, vamos a venir para acá, vamos a quitar esto, así incluso, podríamos traer más, así que vamos a traer a más dinosaurios, la verdad que este, este clima así nublado, me gusta, vamos a traer de otras especies, por ejemplo, un macho, de este color, una hembra también de ese color, y de este, una hembra, vamos a adelantar el tiempo, para que puedan hacerlo rápido, agarramos a este, agarramos a este, y a este, bajamos el tiempo, y los ponemos, vamos a poner uno por acá, otro por aquí, y otro por acá, por ejemplo, ahí está, a ver, en tanto en la exhibición, ya está, está al 23%, al 22%, creo que tiene que salir de todo eso, porque ya está al 81%, el dinosaurio ya está al 76% de contento, ya está, bueno chicos, y así más que todo sería, para poder tener a los dinosaurios contentos, más que todo, ahora, en el transcurso del tiempo, se van a ir añadiendo nuevas cosas, y eso poco a poco, lo vamos a ir a probar, me gustaría de que en los comentarios, me dijeran, que les gusta, si les gusta este juego, que las expectativas tienen, por ejemplo, acá tenemos, aún el montosaro, la verdad, bueno, si ven que se ven, medio, medio raro, es porque, como les he dicho, el juego no está renderizado al 100%, por eso, algunas cosas se ven como medias lajeadas, pero en sí, el diseño, voy a poner la pausa, es hermoso, miren nomás, estas cositas que ven acá, esto le da el detalle, sinceramente al dinosaurio, incluso su uña, el tema de cómo está su piel, incluso estas púas de acá, le da ese toque vivo, vamos a ver la otra skin, que es esa de acá, que es más que todo como manchitas, tan bonito, sinceramente, tan linda, ahí vamos a agregarle un poquito más de, acá algunos arbustos, por ejemplo, acá tienen arbustos de esto, que les encanta, de ahí está pues, listo, bueno chicos, entonces hasta acá voy a dejar el episodio de hoy, sin antes, sin antes, poner lo que son los limpia, ya saben, vamos a dejar estos por acá, ahora los puedes dejar en cualquier caso, en cualquier sitio, pero ya es cuestión de que el dinosaurio vaya, a hacer sus necesidades justo ahí, pues no, por ejemplo, acá ya estoy viendo las bastantes personas, que están entrando acá, ya, a ver, status, bueno, ahí está, le está dando esto, y esto es lo que no nos da, por ejemplo, acá tenemos esto, como tal, ahora, estos miradores, como tal, si nos dan dinero, sí, sí nos están dando, bueno chicos, ah no, profe, después, a ver, esto acá, sí, eso está ahí, bien chicos, bueno, fuera de cámara estaré viendo eso, bueno, me despido chicos, hasta acá los dejo, y bueno, nos estamos viendo en otro episodio, los leen en comentarios, adiós, cuídense, bye, 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 bye,